Hola buenas, hoy vamos a hacer un conejo y le voy a ganar al internet, hoy hay pan versus de internet Vamos a intentar hacer este pan versus de internet Tema San Valentín Porque necesitamos lograr un regalo de San Valentín Creado con tus propias manos, que mira sea del corazoncito que pasaste trabajo en hacer Pero que no nos cueste ni un dólar, ni un dólar No es que me cueste poquito, no, ni un dólar Porque lo vamos a hacer con cosas que ya tenemos en la casa Necesitamos una tijera, necesitamos una media, necesitamos rubber bands Pueden ser moñitos de pelo, no tiene rubber bands, moñitos de pelo Yo compré rubber bands porque no quería utilizarme con mis moñitos de pelo para esto Porque ya de por si se me pierden todo el tiempo, no necesitaba tener menos Y arroz, con esto vamos a hacer un conejito de lo más cute Se supone que quede así Y así va a quedar Si no, más lindo También necesitamos una cinta, pero la cinta es opcional Diría yo que es necesaria, pero internet dice que es opcional Yo voy a seguir las instrucciones Lo primero que dice es que vamos a coger un vaso Vamos a poner la media A mí me pareció esta media 100% apropiada porque es pelúa Y los conejitos son pelús Lo sé porque conejos pelús El internet decía que hicieras esto Me expliqué el internet que supuestamente hay que usar alrededor de una taza de arroz por conejo O sea, yo aquí hay un poco más de una taza Pero yo no le creo al internet Ustedes saben que siempre cambio las cosas a lo que yo entiendo Yo no le creo al internet 100% de que se va a ir una taza de arroz por conejo Yo creo que se va a ir un poco más Lo primero que dice es que vamos a echar el fondillito y cuerpito de abajo del conejo Yo creo que depende de cuán gordito tú quieras tu conejo Es lo que vamos a hacer Yo quiero mi conejo Regú Verdad, no necesitamos el vaso Yo creo que ahí está perfecto Debo decir que ya empecé a hacer lo que me da la gana No voy a seguir más ninguna instrucción Porque ya yo la leí por encimita Ya ya la leí por encimita Y creo que por encimita es más que suficiente Voy a hacer esto Le voy a poner el rubber band Para que no se le salga la guata a.k.a. arroz al conejito Muchos de ustedes van a pensar que esto es un regalo de gato Y te equivocas Esto es un regalo del alma Ah, que tu alma esté cata Pues eso ya yo no puedo hacer nada ahí Ah, tengo un problema Me faltó algo El internet dice Que necesitamos un sharpie O algo así Para dibujarle los ojitos Y la nariz y eso al conejo Lo que pasa es que Yo creo que mi conejo no va a tener ojos La razón por la que Esto no sirve Mira Déjame explicar Yo pienso que no va a tener ojos Porque ningún sharpie Ninguno Se va a ver en esta tela Ni aunque Eso es azul clarito Y esto es verde clarito No se Eso es dorado No se va a ver En todo caso Tiene que ser negro Y no creo que se vea como quiera Ya deja de tirarme con cosas Te di Estoy alérgica a tus estupideces Anyway Voy a intentarlo Pero no creo que sirva Porque yo no creo que aquí se vaya a ver nada Continuamos haciendo la cabeza Déjame verificar algo en las instrucciones Ok, ya hice esa parte Ya hice esa parte Ahora es la cabeza Ok Ahora es la cabeza Pero ahí faltan cosas Ahora es la cabeza Y faltan las patitas Pero hay unos que no tienen patitas Voy a intentar hacer las patitas Pero si no me salen las patitas No pasa nada No voy a usar el El Echamos lo que queda del arroz La cabeza está más pequeña, ¿verdad? Tiene que ser más pequeña No es por nada Pero esto está quedando Yo pienso que esto está quedando Lo único que tal vez No quede súper Es la parte de los ojitos Pero Nada, si no tiene ojos No pasa nada ¡Ah! Lo van a discriminar por tuerto No, no pueden hacer eso Tienen que ser inclusivos Demasiado fácil Fíjate Así va nuestro conejo Ahora mismo Es un conejo Ariana Grande Porque tiene su moño espectacular O su moño, qué sé yo O un conejo J-Lo Yo pienso que se ve lindo así Pero el internet alega Que hay que cortar esto en el medio Para hacerle orejas Voy a averiguar un momento rápido Aquí veo que tengo unas fotos Que yo misma guardé Y no tienen las patitas De las que les hablé ¿Ves? No Este no tiene patas ninguna ¿Y por qué? Ellos se pusieron aquí Inventar con patitas ¡Ah! No Ese no era la pata Es el rabito Le vamos a hacer un rabito al bunny Como le hacemos el rabo al bunny Ah, bueno Pero si le hacemos el rabo al bunny Tenemos que ponerle su cabeza más pequeña ¿Saben qué? Voy a sacrificar esta goma Porque no voy a pasar trabajo Yo creo que así está súper Porque entonces cuando le... No, yo creo... Voy a sacarle más arroz El internet tenía razón En que En que Definitivamente Era una taza de arroz Por conejito Pero no Porque como yo sé más El internet Miren por qué esta hazaña Que acabo de hacer Cuando le vamos a hacer Como le vamos a sacar Un poco de arroz de abajo De su cuerpito Para hacerle la colita Aquí Pues se va a ver como más pequeño O sea, es como que se hace más pequeñito El cuerpito Y entonces la cabeza No puede ser tan grande Esto es bien lindo ¡Ay! ¡Eres bien bello! ¡Tienes un culito! ¡Ja! Ok Observen ahora el conejito Cómo va El conejito Ariana Grande Está ahí Está ahí Y ahora observen su espalda ¡Aaah! ¡Culito! ¡Culito! De conejo Culito Sé que me volví loca Haciendo ese culito Yo estoy consciente ¡Dios! Está quedando muy lindo Ok Ok Aquí es que viene Ok Vamos Suelta lo que ¡Aaah! Es que le he tenido un montón Te desahogaste en mi mesa ¡Qué rápido recoge esto! Me encanta Yo pienso que aquí es donde Recae La mayor tensión Vamos a hacerle sus orejas Ya le metí tijera Ya no hay vuelta atrás Ok ¡Voy! Les estoy gritando a ustedes mismos Pues sé que se me desesperan Les estoy dando forma a sus orejas Y creo que me están quedando súper súper bien ¡Aaah! No digamos que perfectas Pero entonces ¿Qué hago para que no? ¿Qué hago para que se unan? No sé qué hago Miren la oreja Pero entonces es como si tuviera dos orejas Es como una oreja bien abierta No sé Voy a tratar de hacer La misma forma En la otra orejita Persona que no aprecie el trabajo Que tú estás pasando haciendo esto Persona que no merece tu corazón Para que sepa Vamos a acomodarlo Yo pienso Yo pienso Pienso que ok Pero sus orejas son bien grandes Voy a poner la oreja un poco más pequeña Ok Entonces Ahora Tengo que cuadrarle esta oreja con la otra ¿Estamos? ¿No? ¿Ves? Pero entonces se le abren las orejas Se supone que se le abren las orejas Hay que ponerle otra gomita aquí arriba No No Sí Ellos lo usan con las orejas súper así Abiertas Pero bastante más pequeñas Vamos a seguirle metiendo tijera a las orejas Así Se ve Cute Ok Bien Yo digo que sí Las orejas están un poco descuadraditas Pero Se ven lindas Miren cómo va el Connie Se ve lindo Mira su Si escuchan un gallo No sé si lo pueden escuchar Es que No sé si el mismo vecino Pero Uno de los vecinos Decidió Tener un gallo En la urbanización Yo pienso que este conejito Está bien lindo Voy A intentar hacerle ojos Pero De nuevo Si ustedes tienen Si la media que usan Es más clarita Y menos pelúa Pienso que tal vez se le ve El ojo mejor Como la mía es oscurita Y pelúa Mi media Es oscurita y pelúa Pues no creo que se vaya a ver Pero Lo voy a intentar Yo sé que ese Lo escuchaste Obligado Lo escuchaste Pienso Pienso Que al hacerle los ojitos En forma de X Pareciera como si el conejo Estuviera muerto Pero esta es mi gran opinión Yo se los enseño ahora Mira Yo te recomiendo Yo te recomiendo Que No le hagas los ojos En forma de X Porque es Un post mortum boni Es un conejo De Halloween No es un conejo De X Pero entendiste El punto Vamos a suponer Que el conejo Lo hace de un color Clarito Y no le pone Ojos de muerto Y es brutal Vamos a ponerle Su cinta Como quiera Vamos a ponerle Su cinta Como quiera Yo sé Que ahora mismo Es como si yo fuera Un embalsamado Pero en teoría En teoría Quedó súper lindo En teoría quedó súper lindo Ahora solo necesitamos Un nombre para él No necesito leer comentarios De que no le gané al internet Porque yo sé Que le gané al internet Miren Miren Como quedó mi conejo Excepto por los ojitos Pero miren Como quedó mi conejo Y miren Como quedó El del internet Yo sé que gané No lo rechacen Por muerto Necesitamos un nombre Como quiera Los leo No te dejes nunca Decir lo contrario Eres hermoso No permitas Que comentarios dañinos De gente mala Te quite Tu pájete Eres hermoso Miren ¿Cómo lo rehú Miren